Y nuestro programa 360 se encuentra en esta oportunidad sobrevolando el espacio aéreo soberano de nuestro bello país Venezuela, específicamente el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, a bordo de una de las aeronaves de Conviasa, la línea aérea de Venezuela. En esta parte de 360 nos acompaña un invitado muy especial, Ramón Velásquez Araguayán, quien es presidente de Conviasa y a esta hora se une a 360. Bienvenido. Bueno, Boris, muy agradecido de que 360 se haya mudado para los aviones caravan de Conviasa y que desde acá estemos haciendo este programa especial para la teleudiencia de 360. Cuéntenos, presidente, ¿qué hacemos en este momento acá? ¿Por qué decidió que viniéramos acá a hacer esta entrevista? Bueno, es parte, Boris, de lo que nosotros tenemos que mostrarle a los venezolanos, de cómo la línea aérea bandera de nuestra Venezuela, Conviasa, está fortaleciendo la parte turística venezolana. Casualmente, este mes de junio se está cumpliendo el primer año de su gestión como presidente de Conviasa. ¿Qué resultados puede mostrarle a nuestro país? Bueno, muy importante la pregunta porque en un año de gestión y gracias al apoyo que hemos tenido de nuestro presidente, nosotros podemos hablar que ya pasamos de tener un destino internacional a siete destinos internacionales consolidados y para este año están todavía por apertura hace 13 destinos internacionales y dentro de ellos inclusive destinos que van más allá del área de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, destinos hacia Europa y el Medio Oriente. Son destinos que van a permitir la conexión de Venezuela con el mundo, tendiendo puente aéreo para garantizarle no solamente a Venezuela como destino turístico, sino el del intercambio comercial, el intercambio de saberes, el intercambio cultural entre los pueblos hermanos. En cuanto a lo que es la generación de divisas para la economía nacional, que yo creo que es uno de los puntos más prioritarios que en este momento tiene Venezuela, ¿cómo ha sido la variación porcentual en el aporte de divisas de Conviasa en el último año al erario público? Lo más importante, Bori, hay que resaltar que Conviasa es una aerolínea del Estado, una empresa socialista sustentable. Ya nosotros desde Conviasa no le solicitamos recursos del Estado para cancelar nóminas, para hacerle mantenimiento a nuestros aviones. Ya nosotros tenemos autonomía en cuanto al mantenimiento como tal. Y eso se ve reflejado en que hoy en día desde Conviasa nosotros le estamos haciendo mantenimiento a toda nuestra plataforma de aviones, a los aviones Embraer, a los aviones Caravan, a los aviones Airbus que actualmente lo tenemos en mantenimiento. Es la forma como Conviasa, como una empresa socialista del Estado, busca la autogestión y la sustentabilidad para garantizarle también la generación de divisas al Estado venezolano y a la capacidad que tenga la aerolínea de mantenerse en el tiempo. Ahora bien, háblenos un poco de las líneas internacionales y sobre todo lo que ha sido el proceso que se ha venido realizando para la certificación y la apertura de nuevas rutas. Sí, ese es un proceso que hay que cumplirlo como lo dice el manual. Conviasa en este último año nos hemos preocupado por formalizar todo lo que es la estructura comercial de Conviasa en el exterior, abriendo sucursar. Allá tenemos sucursar Cuba, sucursar Bolivia, sucursar Ecuador, sucursar Panamá, sucursar Nicaragua, sucursar República Dominicana y esto lo que permite es que la venta de la boletería y la publicidad de Conviasa en el exterior se haga ya autorizada. Por darle un ejemplo, recientemente nos otorgaron la permisología completa en Bolivia. Ya nuestra AOC, como es la oficina de operaciones, está reconocida en Bolivia con todos los lineamientos que dicta la aeronáutica. Asimismo también nuestra autoridad aeronáutica, LINAC, nos ha emitido los certificados de calidad en cuanto a la prestación de servicios en tierra. Toda una serie de certificaciones que estamos obteniendo gracias al trabajo de los obreros y de las obreras de Conviasa, de los pilotos, los tripulantes de cabina. Actualmente estamos aplicando para obtener la certificación ISO 9001-2015, que es una certificación de garantía de calidad y seguridad en el servicio. Creo que la pregunta que muchas de las personas que nos están viendo ahorita se harán es cómo lo está haciendo, cómo amplían las operaciones en pleno bloqueo. Sí, los bloqueos indudablemente que han afectado la operatividad, pero bueno, esa es la orden que nosotros tenemos como gobierno y el mejor ejemplo de cómo saltar los obstáculos lo está dando nuestro presidente, buscando todas las alternativas para que este bloqueo no permita que nos afecten significativamente. Bueno, aquí lo que estamos trabajando primero, comprometiendo 100% al personal de Conviasa. Ellos están conscientes que este trabajo que estamos haciendo va en beneficio de nuestro país, en beneficio de ellos, ya que si tenemos la aerolínea fortalecida, ellos como trabajadores y empleados de Conviasa se sienten también fortalecidos y con seguridad social, que va más allá de un sueldo, va más allá de tener una línea aérea porque es un empleo estratégico. Si bien es cierto que el gobierno imperial de los Estados Unidos ha reprimido en el sentido de evitar que los vuelos de los aviones con sigla November lleguen a Venezuela, bueno, es una oportunidad también de negocio para Conviasa, porque todos esos nichos de negocio que ellos los han dejado, ahora Conviasa viene y los asume, y eso es lo que estamos haciendo. Es por ello que estamos habilitando aviones como el Airbus 340 y vamos a pasar de un radio de acción de 5.000 kilómetros a 14.800 kilómetros, ahora con nuestro avión repotenciado y con las garantías de mantenimiento y seguridad para poder llegar a otros lugares más lejos, inclusive al continente europeo y al Medio Oriente. En el año 2019, ¿cuántas nuevas aeronaves aspiran ustedes incorporar a Conviasa? Sí, lo más importante es rescatar la capacidad de mantenimiento en Conviasa, que ya lo hemos hecho. Ya nosotros le estamos haciendo mantenimiento de las 7.500 horas de vuelo a nuestros aviones Embraer. Esa tarea anteriormente se hacía en el extranjero, y ahorita por un 20% de lo que costaba hacerlo en el extranjero, que por lo general rondaba un millón de euros aproximadamente, hacerle mantenimiento, ya lo estamos haciendo en casa y con los técnicos certificados y habilitados para esa tarea. Y esto es lo que nos permite ahora que nuestra propia flota de avión la levantemos con capacidad y tecnología nacional. Nosotros estamos teniendo ahorita casi el 70% de los aviones Embraer operativos, que es un número muy importante. Estamos teniendo un 90% de la flota de caravan operativa. Ya el Airbus lo vamos a tener operativo también, y son mecanismos que permiten ahora tener autonomía para hacer lo que es la verdadera autogestión. Bueno Ori, ya casi que estamos aterrizando en el Parque Nacional Los Roques. Te invito a que compartas también con nuestra tripulación que nos ha traído a esta tierra maravillosa. Aquí tenemos nuestro primer oficial, Yasmín Acosta, una de las mujeres que tenemos en Conviasa, y que bien nos trajo sanos y salvos a este destino. Te invito a que interactúe con los pilotos, con el primer oficial, y también conozca las impresiones de ellos como pilotos de la línea aérea bandera venezolana Conviasa, el placer de volar. Bueno Ori, aquí nos encontramos en el Parque Nacional Los Roques. Como le dije en vuelo, quisiera presentarle a nuestra primera oficial que nos trajo sano y salva a este lugar maravilloso, nuestra primera oficial, Yasmín Acosta. Yasmín, bienvenida a 360. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Obviamente me llama mucho la atención el hecho de que Conviasa haya hecho un acto de justicia al comenzar a incorporar mujeres pilotos en su fila. Tú has sido una de las primeras. ¿Cómo te sientes? Mira, es una experiencia maravillosa poder participar en lo que es la aviación comercial y principalmente en Conviasa nos llena de orgullo a nosotras. Somos dos que estamos actualmente volando el sistema Charlie 208EX. Y realmente para nosotras es algo gratificante saber que podemos trasladar a los pasajeros, tener el contacto directo con ellos a través de esta aeronave. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo fue que terminaste siendo piloto de la principal a la orina de nuestro país? Bueno, tuve la virtud. Pude ser seleccionada para trabajar en la aerolínea. A las mujeres que nos están viendo en este momento, niñas, adolescentes, que están viendo tu entrevista por 360 y que digan yo también quiero ser piloto de aviación como Yasmín. ¿Qué les dirías tú? Mira, que nosotras estamos en la capacidad de lograr todo lo que nos proponemos. Para muestra un botón, aquí estoy, aquí estamos. Somos tres femeninas ya mujeres volando dentro de la aerolínea. Y todo lo que nos proponemos lo vamos a lograr. Realmente es la mejor experiencia. Se los recomiendo. Es la carrera más bonita que podemos tener nosotros. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido como pilota comercial? Es el contacto con los pasajeros. Toda mujer que se monta, o la mayoría de las mujeres, las pasajeras, vamos a tomarnos una foto y va una mujer volando porque realmente cuando nos... desde el momento en que nosotras estamos aquí, una mujer, otra pasajera se siente identificada con nosotros. Bueno, le damos las gracias entonces a la oficial de vuelo y vamos a regresar nuevamente con el presidente de Conviasa, con quien quisiéramos también tocar otros temas de interés. Bueno, así es Boris. Conociste una de las impresiones de nuestros pilotos. También tenemos pilotos en el sistema Embraer. Tenemos una primera oficial que próximo va a ser piloto de la aeronave. Es un orgullo para nosotros tener mujeres al mando de una aeronave tan importante como estas. Cuéntenos sobre otras políticas que viene desarrollando Conviasa y que han ganado muchos titulares en la prensa. Número uno, vuelos humanitarios. Así es. Nuestro presidente le dio la palabra a todo aquel venezolano que quiera regresar a su país a través del plan Vuelta a la Patria. Y nosotros le estamos cumpliendo pese a algunas circunstancias que nos han a veces obstaculizado los vuelos. Pero la razón siempre se ha impuesto. Porque aún cuando gobiernos lacayos que han pretendido impedir estos vuelos, la diplomacia venezolana, la persistencia venezolana, ha permitido que estos vuelos se realicen. Y ya para los próximos días estaremos realizando nuevamente vuelos hacia Ecuador, hacia Perú, República Dominicana, hacia Chile, Argentina. A donde haya un venezolano que le haya pedido a nuestro presidente regresar a su país, hasta allá llegarán las alas de Conviasa, el placer de volar, a buscarlo y traerlo de nuevo a su país. ¿Cuántos venezolanos van ya rescatados con este plan humanitario de vuelos? Ya van más de 11.000 venezolanos que hemos traído acá a nuestro territorio. Para serlo exacto, 14.820 venezolanos. Y la meta es más grande, ya que hasta enero habían cuantificado 11.000 que faltaban. Pero ahora resulta que se quintuplicó, porque ahora son más de 50.000 venezolanos que quieren regresar a su país. Y es por ello que en el futuro no solamente vamos a utilizar los Embraer, vamos a utilizar nuestro avión Airbus 340-200 que tiene capacidad para atraer a más de 200 pasajeros y con ello vamos a multiplicar y vamos a acelerar la traída de los venezolanos a su patria. Finalmente, el apoyo a los deportistas venezolanos. Así es, bueno, recientemente nuestro presidente anunció que para los huevos próximos a celebrarse en Perú va una comitiva de deportistas venezolanos y hacia allá llegarán nuestros atletas en Conviasa, en las alas venezolanas, para garantizarles tranquilidad, para garantizarles el éxito y que vayan y regresen y llenen de gloria a nuestro país. Y nosotros desde Conviasa nos sentiremos orgullosos si eso es así. Y más aún, cuando nuestros deportistas se suben a nuestra aeronave, van y regresan sano y salvo. Bueno, ya estamos finalizando la entrevista, presidente. Ya para las personas que nos están sintonizando a esta hora, metas para el 2019. ¿Qué aspiran lograr para cuando lleguemos al 31 de diciembre? Para el 31 de diciembre vamos a pasar de 7 destinos internacionales a tener 13 destinos internacionales más. Es decir, vamos a llegar a 20 destinos internacionales para el 31 de diciembre. Y no solo eso, vamos a tener el puente aéreo, no solo en el Caribe, Centroamérica y Suramérica, sino el puente aéreo con Europa y el Medio Oriente. Vamos a llegar hasta China, Rusia. Es decir, todos los países donde Venezuela tiene interés estratégico, hasta allá van a llegar las alas de Conviasa. Bien, ustedes lo escucharon, Ramón Velásquez Araguayán, presidente de Conviasa, a quien agradecemos su participación en nuestro programa. Acá desde la pista del aeropuerto del archipiélago Los Roques, capital del territorio insular Francisco de Miranda, desde donde les llevamos esta parte de nuestro programa 360. Usted que nos está sintonizando, no se vaya, que al regreso continuaremos con más de 360. Ya venimos. Gracias por ver el video.